Humberto Palón recibe un saludo de Mundo San ¡Sai! 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 ¡Hola a la Lidia! ¡Hola a la Rosa! ¡Vamos! Estoy contento de estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa son la vieja, todo es de alegría y felicidad Aquí venimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad, que buena es la fraternidad Para que goce la familia ¡Elizondo! Manuel Arturo Silva Estoy contento de estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa son la vieja, todo es de alegría y felicidad Aquí venimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad, que buena es la fraternidad Sonido con la cumbia de la amistad Con la cumbia de la amistad, vamos todos a bailar Con la cumbia de la amistad, vamos todos a gozar La cumbia de la amistad, la cumbia de la amistad Para que gocen ¡Dali,AMI! ¡Va! ¡Dali,AMI! ¡Va! 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 Gracias.